El fraude nuevo ya lleva caminando Es el nuevo fraude, como nos dice el abogado criminalista Frank Quintero, una de las tantas víctimas del mismo. Le está costando al gobierno federal miles de millones de dólares por el robo de identidades para hacer declaraciones de impuestos en donde el reembolso de dinero que el contribuyente debería recibir del IRS para en manos de delincuentes. Pero ¿cómo lo hacen? A través de personas que trabajan en compañías que tienen acceso a esos números y entonces ellos le pagan a los que trabajan en la compañía a veces unos cuantos cientos de dólares o si no miles por los números de seguro social. Imagínese que usted fue a realizar su declaración de impuestos y se lleva la sorpresa que alguien ya lo hizo con su nombre. Su identidad fue robada en algún lugar donde estuvo. Puede haber sido como paciente en un hospital o en otro sitio a donde acudió. La víctima puede ser cualquier persona, incluso menores de edad, que no tienen que declarar sus tax y es para que el IRS no detecte la presentación duplicada. Le dicen al Interno Revenue que manden el dinero del refund a una cuenta de banco. El Interno Revenue manda el dinero. Cuando llega a la cuenta de banco, la persona usa una tarjeta, saca el dinero y se acabó. No tienen que hacer más nada. Pero ¿quiénes son estos ladrones de su identidad para engañar al servicio de rentas internas, estafadores individuales u organizados? Tenemos personas que están trabajando en hospitales que se han prestado para este fraude. Personas que trabajan en el mismo servicio de seguro social que también están vendiendo estos números. Hemos visto personas que trabajan en grupos ayudando a los sobrevivientes del holocausto. Hemos visto personas que son miembros de las Fuerzas Armadas, de los Marines, que están cometiendo este fraude. Sentados simplemente frente a una computadora es la vía que utilizan los estafadores en sus falsas declaraciones de impuestos con una identidad robada. El 99.9% del fraude que se comete con el Interno Revenue es a través de lo que es una presentación de documentos electrónicamente. ¿Y cómo se podría evitar ser una víctima? Nunca le dé su número de seguro social a cualquiera que se lo pregunte. Alarmante es que la Florida el pasado año tuvo la mayor tasa de robo de identidades en el país, con 178 casos por cada 100 mil habitantes. ¿Y qué ha pasado en Miami en los últimos cinco meses? Ya hemos enjuiciado más de 100 personas responsables por casi 100 millones de dólares en reembolsos falsos. Y Miami con este tipo de fraude deja atrás a la Florida con 324 casos cada 100 mil habitantes y con un robo de dinero 70 veces mayor que el promedio nacional. Alberto Tabárez.